El Ministerio de Agricultura abrió la convocatoria para que se inscriban en el programa Agricultura por Contrato en el municipio de Arauca. Se busca es comprar los productos a los campesinos que se inscriban. El Ministerio de Agricultura abrió las inscripciones del programa Agricultura por Contrato en el municipio de Arauca. Lo que busca la Secretaría de Agricultura Municipal es que los campesinos y productores vendan todos sus productos. Este es un programa muy bonito del Ministerio de Agricultura con la Secretaría de Agricultura del municipio, el cual pues da ese alivio que querían muchos productores, que es hacer a un lado el intermediario que llega a la región, compra el producto a un muy bajo precio y lo vende a buen precio en lo que es Bogotá, en las centrales de abastos, en las diferentes empresas grandes comercializadoras. Este programa busca ponerle ese aliado al productor que produzca, haga la redundancia, aquí en el municipio, más de una tonelada de maíz, de plátano, de yuca, de cítrico, de huevo, todo lo que podamos producir. Ponerle un comprador potencial y ese comprador potencial va a hacer el negocio directamente con ese productor y le compra a muy buen precio durante todo el ciclo o toda la época del año en que produce. El Secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anabe, manifestó que desde el 1 de junio se abrieron las respectivas inscripciones en la Secretaría. Iniciamos a inscribir del día de ayer hasta el día 15, vamos a inscribir a todas esas asociaciones productoras, a esos productores para que se les busque un aliado comercial y vendan lo que producen y eso les queden los productos estancados, en las veredas, en los corregimientos, puedan vender con muy buen precio y a muy buenos ofertantes. El funcionario aseguró que los productores deben de ser responsables y el mismo Ministerio de Agricultura les pone a disposición el comprador. La idea es que esos productores abastezcan de forma continua, sean responsables y el mismo Ministerio les pone ese comprador, el cual les irá a comprar por años o hacer esa alianza comercial por muchos años. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de junio del presente año y luego iniciarán con la compra de sus productos. Vamos hasta el 15 de junio y a partir del 15 de junio con el Ministerio estaremos llamando a esos productores para acordar fechas y entrega de productos y precios establecidos. Con este nuevo programa del Ministerio de Agricultura, lo que se busca es comprarle los productos a todos los campesinos que se inscriban en la capital araucana.